Hagamos cuentas, el estado de Chihuahua es ejemplo nacional en impartición de justicia penal, civil, laboral y familiar bajo el nuevo sistema de juicios orales. El nuevo centro de justicia es el más grande y moderno en su tipo en toda Latinoamérica y atiende a más de 4.000 usuarios al día. Estas son obras de acciones que terminaron con la puerta giratoria del sistema de justicia y dieron paz y seguridad a los chihuahuenses. Gracias.